La gente del gráfico La gente del gráfico La gente del Prado Dice saludo para tus seguidoras Dice la niña de Tacuba Para Claudia, para Lulú De la Colonia Argentina Para Leticia Hoy presente Saludo para Endroma Hoy la gente que nos acompaña de Puebla Vamos a bailar Ese tema nos dice Unificado Único y esencialmente como un regalo musical Para el homerito que nos acompaña Hoy en su cumpleaños Vamos a bailar El tema que nos dice se llama y se titula Al diablo Con las mujeres Vamos a empezar a bailar Sabroso Vamos a dedicar ese tema Para la gente de Noche Latina Para el billo, para el pipí Y el famoso huesito Vamos a bailar Al diablo con las mujeres Dios hizo la tierra Y descansó Dios hizo el hombre Y descansó Entonces a la mujer Y desde entonces No ha descansado Porque una serpiente divulgó Todos los secretos de la sol Para toda la banda de la cosa Si la rueda Ayer en el 120 El Lucas y el Tori El Aguas El Goyi El Amigo Por eso ahora Hay que hallarle la culpa a él Hay que hallarle muy pronto Adán lo del amor Quizás si ella Hubiera esperado Algo mejor Que el amor Nos hubieran dado Algo mejor Que el amor Nos hubieran dado ¿Cómo se llama la canción? Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado A la linda Beli La tierra y descansó Que esa chiquiada Mujería y se votó Se votó Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado Cuando no me preguntes Lo que ha pasado Ya tuve lo que ha pasado Solo los arrabo Al diablo con las mujeres Para Carmen Mayra Miguel Lo que ha pasado Culpa a Eva Toda la gente del campamento A la linda Beli Que le abrieron a Dan Delegación y sacarlo Al diablo con las mujeres ¿Quién es? Yo ya tuve lo que ha pasado Esa noche para Alfa Campamento 12 Para el rayo Allí en la colonia impulsora No nos culparán por comer manzana Si tú bien sabes Comió sin ganas na' más Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado Que el pobre Adán era inocente Culpa a Eva y a la serpiente mamá Ahí está bailando Vicky Ahí va para Vicky No culpa aquí que con la sabrosa Ya tu lo ven o hablando otra cosa Échale pa' atrás Échale pa' atrás Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado Dios hizo la tierra y descanso Entonces la mujer y ahí se votó Se votó Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado No, no, no me pregunte lo que ha pasado Ya tu lo ves y has multiplicado mamá Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado Culpa a Eva con la serpiente Algo para el famoso Aguilar Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado Al diablo con las mujeres Al diablo con las mujeres Yo tanto pinche pedo que me cuesta no dejarlo chupar a ustedes Sabroso Sabroso Mira como dice Ahí estaba bailando la linda Vicky Para Vicky Vámonos Ella es Cedro conga de corazón Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado Culpa a Eva y a la serpiente Al diablo con las mujeres Sabroso Ya tuve lo que ha pasado Culpa a Kike con las sabrosas Ya tu lo ves y has multiplicado otra cosa Échale pa' atrás Para que bailen los peritos Ya tuve lo que ha pasado Sabroso Ese huesito El pillón El pipi Y sonidos Arcoírez Ya no chupa Yo te llevo Allá Ver en carretilla Ya no chupa Para disco móvil Panamá Hazgamos Solido Solido El bolso Colonia Argentina Y ya canto Entonces la mujería Se votó Se votó Al diablo con las mujeres Ya tuve lo que ha pasado Culpa a Eva y a la serpiente Ya tu lo ves y has multiplicado Al diablo con las mujeres Para Paola Y la linda Se ha 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 Se ha